San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. Neurobion presenta. De los diagnosticados en 2019, eran 301 millones de personas en el mundo. Y está demostrado en numerosos estudios que el 80% de las personas que tienen preocupaciones excesivas, el 25% únicamente es real. El restante nunca llega a suceder, está en nuestra mente. Además del sufrimiento mental que estoy teniendo, ya le empieza a afectar a mi cuerpo, porque estoy como en estado de emergencia constante. Va muy de la mano el trastorno de ansiedad con la depresión. Cuando viene un momento que es un shock, que es una crisis, entonces los ataques de ansiedad por una temporada se pueden presentar. Es un miedo a poder tener una pérdida súbita de control sobre mí mismo. Pero en qué momento ya es enfermizo. La ansiedad es como un mensajero. Si te toca la puerta de tu casa y no le abres, al día siguiente va a venir con más fuerza, hasta que quiera escuchar ese mensaje. Oigan, qué bonito es vivir en paz, en el presente, en el aquí y ahora, sin adelantarnos a la vida. Pero qué tal cuando la vocecita en nuestra mente nos da por atacarnos y le da el síndrome del easy. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si ya estoy muy viejo? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me divorcian? ¿Y si pierdo el dinero? ¿Y si este avión se estrella? ¿Y si? ¿Y si? No. Eso es un estrés horrible. ¿Y cuándo ya no es estrés? ¿Cuándo empieza a pasar a la ansiedad? ¿Y cuándo llegan a darnos ataques de ansiedad de la nada? Seguramente, o les ha pasado a ustedes, o conocen a alguien que se ha levantado a la medianoche sintiendo que no puede respirar. Aunque sí pueda respirar, pero la mente te está diciendo que, ¿y si no puedo respirar? ¿Cómo manejar eso? ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Se puede prevenir? ¿Es común que suceda? ¿Hasta qué grado es normal y es parte de la vida? ¿Y en qué momento podemos decir, esto ya es un tema de ir a terapia, de darme atención? ¿Y cómo gestionar esos ataques de ansiedad? Bueno, ese es el tema del que vamos a hablar hoy, porque es un problema que le sucede a millones y millones y millones de personas en el mundo. A algunos en forma constante, a otros nos ha dado en forma intermitente y vamos a aprender cómo prevenir, cómo gestionar, cómo manejar y entender hasta dónde, como les digo, es normal y dónde ya es un tema de atención. Hoy estará con nosotros desde las Islas Canarias, bueno, vive en Cuernavaca, pero nació en las Islas Canarias, Sara Benito, psicóloga clínica creadora de la plataforma digital de terapia online, cuidadosamente.com, que le ha permitido dar acompañamiento personalizado a miles, miles y miles de personas de Habla Hispana en todo el mundo, mejorando su bienestar emocional y transformando sus vidas. Estamos en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en la Ciudad de México y hemos invitado a nuestros y nuestras estudiantes de nuestros cursos en línea para estar aquí. ¿Estamos listos para aprender juntos? ¿Sí? Entonces, ¡comenzamos! Episodio 324 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. Si te gusta el contenido que hacemos, dale like al video, activa la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube o a cualquiera de las plataformas de podcast en donde nos estés viendo o escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Y le damos ese aplauso de nuevo a Sara Benito, que está aquí con nosotros. Sara, bienvenida. Muchas gracias, Marco. Un placer. Cuando te levantaste hoy y dijiste, voy a ir al podcast, ¿te dio ansiedad? Un poquito. ¿Un poquito? Sí, sí. A todos nos da un poquito de ansiedad cuando algo que no hacemos todos los días se presenta. Correcto. Y es natural y adaptativo y nos ayuda a hacerlo mejor. Es natural y es adaptativo. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? Sí, claro. El hecho de que algo nos importe y que queramos hacerlo bien, genera a nuestro cuerpo un poquito de ansiedad. Y eso hace que lo podamos hacer con esa calidad con la que queremos hacerlo. Si no nos importara o si no sintiéramos ese poquito de ansiedad, probablemente el desempeño que haríamos sería un poquito peor. Vamos a decir así. O sea, ¿es miedo, estrés, ansiedad? ¿Son como primos? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? La ansiedad siempre tiene detrás un poquito de preocupación y estrés, ¿sí? Y también tiene mucho miedo. Pero en niveles sintomáticos chiquitos, o sea, cuando sentimos ansiedad de una manera muy suavecita, podemos, digamos, nos ayudan a sentirnos o a desempeñarnos de manera exitosa. Sin embargo, cuando ya son un poco más elevados, eso sí ya genera una problemática, pues que causa interferencia en nuestro día a día y lejos de desempeñarnos de manera exitosa, lo hace totalmente lo opuesto. Entonces, un poquito nos ayuda a sobrevivir y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Exactamente. Ok. ¿Cómo sabemos? Dos preguntas, contestadas en el orden que quieras. ¿Cómo sabemos cuándo esta ansiedad ya no es sana, ya no nos está ayudando y nos empieza a perjudicar? ¿Y de dónde viene? Ok. Sabemos que ya no es sana y que ya no nos está ayudando cuando interfiere de manera significativa en nuestro día a día. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me impide realizar las actividades del día a día, como salir a la calle, como presentarme a esa entrevista de trabajo, cómo manejar, cómo hablar en público. Cuando ya interfiere en las actividades cotidianas, ya podríamos decir que hay que atenderla, porque si no la atendemos y esto es persistente en el tiempo, cada vez se va a ir aumentando más la sintomatología y puede que se convierta en un trastorno de ansiedad. O sea, estoy dejando de hacer cosas que quiero hacer. Correcto. Ahí es donde ya digo, oh, oh, esto no es normal. Hay que prestar atención. No es normal. Exacto. ¿Esto le sucede a mucha gente en el mundo? Muchísima. ¿Es muy común? Es muy común. De hecho, está diagnosticado probablemente un porcentaje de la población muchísimo menor al que presenta trastorno de ansiedad. Claro. Creo que la Organización Mundial de la Salud, por aquí tengo el dato, creo que es el 4% diagnosticado. Correcto. Pero la mayor parte de la gente no está diagnosticada. No, no están diagnosticados. O sea, diagnosticado es que ya fue a terapia. Exactamente, y que tiene un diagnóstico. Pero, ¿qué pasa con todas esas personas que no han ido a terapia y que no saben que tienen ansiedad? Que se sienten identificadas con algunos síntomas, pero pues no han ido a terapia. Pues no hay diagnóstico y pues no están en estas estadísticas. Pero seguro es muchísimo más alto. Aprendieron a vivir así. De los diagnosticados, en 2019, según la Organización Mundial de la Salud, eran 301 millones de personas en el mundo. Yo definitivamente creo que son muchísimos. Diagnosticados. ¿Levante la manita quién ha sentido ansiedad en algún momento de su vida? No, pues la gran mayoría. ¿Y cuáles están diagnosticados? A ver, ¿alguno de ustedes está diagnosticado con ansiedad? Algunos. Algunos no están diagnosticados, pero saben que están viviendo ansiedad. Ok. ¿Algunos nunca han sentido ansiedad en su vida? Levante la mano. No, hay uno. Ahorita hacemos que sientas. Hay una persona que no ha sentido. Pásale aquí al escenario para darnos unas palabras. ¿Ya la sentiste? La inmensa mayoría hemos experimentado la ansiedad. Ahora, ya quedamos. Si no estoy haciendo algo que quiero hacer, eso ya es un tema de ir a terapia. Cuando me incapacita a realizar mis objetivos, mis sueños, cuando hay algo que dificulta la consecución, ya es motivo de atender qué es lo que está detrás. Y normalmente es el miedo. Por eso la ansiedad va muy relacionada al miedo, al miedo al fracaso, al miedo a equivocarme, al miedo al ser juzgado, al miedo a que me ocurra algo y no tener herramientas para afrontarlo. Todo eso, de acuerdo, es lo que nos incapacita a lograr nuestros sueños. La ansiedad es un exceso de futuro. Estoy pensando y creando una historia que no ha sucedido porque lo que podría suceder, la clásica en el avión, vas y empieza la turbulencia y tú empiezas así. ¿Y si me caigo? ¿Y si me muero? ¿Y si no alcanzo la mascarilla de oxígeno? Y la sobrecargo como si nada, repartiendo todavía bebidas. Pero ya cuando ves que se sienta la sobrecargo y se pone el cinturón de seguridad, dices, ¡ay mamita! Y ahí sí se dispara más fuerte la ansiedad. Sí, sí, sí. Y de hecho, de eso que dices, la preocupación, la mayoría de las preocupaciones son respecto al futuro. Y está demostrado en numerosos estudios que el 80% de las personas que tienen preocupaciones excesivas, el 25% únicamente es real y llega a suceder. El restante nunca llega a suceder. Está en nuestra mente, nada más. Sí, sí, pero la mente dice, ¿y si yo soy el 25% que sí va a suceder? Ya, pero bueno, hay un porcentaje de población que cree que le va a suceder, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que pues nunca llega a suceder o muy pocas veces llega a suceder. Lo que sí sucede es que empiezas a tu cuerpo no distingue y empieza a comportarse como si estuviera en una emergencia, aunque no esté en una emergencia. Exactamente, porque la mente no identifica lo que es imaginario de lo que es real. Si tú lo piensas y lo crees, de alguna manera para tu cerebro es real. Y empiezas a somatizar y a crear emociones y a crear sensaciones físicas como si estuvieras viviéndolo. Por eso es muy importante trabajar en visualización. Luego, si quieres, podemos hablar un poquito de esa parte porque es súper efectiva. Más adelante le quiero pedir a Sara que nos dé tips, consejos. De hecho, en el siguiente segmento podríamos hablar de cómo gestionar un ataque de ansiedad. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que ya un ataque es un momento agudo, ¿no? Aquí estoy viendo otra estadística de Anxiety and Depression Association of America, la Asociación de Depresión y Ansiedad de Estados Unidos. En 2020 dice que se estima que el 31% de todos los adultos experimentarán un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Una de cada tres personas. O sea, que es súper común. Ahora, si estoy viviendo esta ansiedad en forma crónica, además del sufrimiento mental que estoy teniendo, eso ya le empieza a afectar a mi cuerpo. Sí. Porque estoy como en estado de emergencia constante. Correcto. Y solamente es importante identificarlo porque cuando no se identifica a tiempo, y esto es de manera consecuente día con día, puede derivarse en otros problemas como insomnio, como gastritis, como colitis, incluso problemas como depresión. También es muy comórbido, que quiere decir que va muy de la mano el trastorno de ansiedad con la depresión. Entonces, es súper importante. Pues se relaciona mucho en sintomatología. La mayoría de las personas que tienen ansiedad, ¿de acuerdo? Tienen más factores de vulnerabilidad a tener un trastorno depresivo. Cuando se acontece en la vida de cualquier persona alguna situación, ¿de acuerdo? Porque las herramientas que tenemos para afrontarlas tienden a ser menores a las que las personas que no tienen trastorno de ansiedad. Entonces, todos tenemos episodios donde podemos sentirnos muy tristes, incluso donde podamos sentirnos con depresión. Pero eso no es lo mismo que la depresión per se como enfermedad. Esto tiene que ver más con una problemática que lleva más de seis meses aconteciendo. Entonces, una persona que tiene una pérdida de un ser querido puede tener un episodio depresivo, pero sale, sale de ahí. De alguna manera se recupera y aprende a vivir con ello. Pero hay otras personas, sobre todo, o sea, diagnosticado que con un antecedente de ansiedad puede que se queden en ese episodio mucho más tiempo y se desarrolle una depresión. Ya, entiendo. Ahora, es natural que el cuerpo, la mente, perdón, el cerebro reptiliano, ¿verdad? Que es el de la supervivencia, el de, si me atacan voy a salir corriendo, o me quieren comer, o voy a comer, o sea, lucho o huyo, ¿no? Es normal que el cerebro reptiliano quiera prevenir lo que viene en el futuro para tener cuidado. Sí, supervivencia. Eso es humano, eso es normal. Voy por una ciudad que no conozco. Oye, ahí está un callejón. ¿Será que ahí me pueden asaltar, o me pueden robar, o me pueden hacer algo? Eso es normal, o sea, estar previniendo el futuro. Pero, ¿en qué momento ya es enfermizo, ya es una ansiedad que me hace daño? ¿Cómo distingo? Cuando es constante. Constantemente estoy analizando los pros y los contras de actuar, ¿sí? Por ejemplo, hay que diferenciar un poco entre la respuesta adaptativa del estrés y de la ansiedad, ¿sí? El estrés, por ejemplo, sucede, voy a poner un ejemplo. Me estoy bañando, me estoy bañando y suena la alarma sísmica. En ese momento se ponen en marcha los mecanismos de lucha, huida o escape y, pues, salgo corriendo. Eso es estrés, porque está ocurriendo en el momento presente. La ansiedad vendría siendo, me estoy luchando y pienso, y si, lo que decías antes, y si tiembla y me agarra aquí en paños menores. Y si tiembla y no logro salir a tiempo. Y si ese pensamiento lo tengo una vez, bueno, pues todos hemos pensado en algo así. Y si tengo que salir encuerado a la calle. Exacto, sí. Pero bueno, eso es lo mejor de todo lo que podría suceder. ¿Que salir encuerado? Sí, lo peor sería que me agarre el temblor en las escaleras y que me muera. Porque el pensamiento de ansiedad es, me voy a morir, me voy a morir en el camino. Sí, si no logro salir, ¿sí? Ay, pero a mí sí me estresaría salir encuerado a la calle. Nunca has tenido sueños así. Nunca he tenido sueños que estar encuerados y todos los ven. Nunca. Ay, es horrible. Bueno, pero te salvas. Sí, bueno, sí, sí, entiendo. Hay niveles. Sí, claro. Una vez encuerado pero vivo y otra vez me voy a morir. Exactamente. Entonces, si este pensamiento es recurrente todos los días, de todas las situaciones que vivo, y si pasa esto, y si me ocurre lo otro, pues ya está empezando a ser lo que decíamos antes, incapacitante a realizar lo que quiero realizar. Sí, 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 sí. Entonces ya dejo de ducharme, por si acaso me agarra en la ducha. Entonces, bueno, es incapacitante y ya eso es necesario atenderlo, básicamente. Claro, ya estás sufriendo y sufriendo y sufriendo. Ahora hay momentos en la vida, como lo decías, la muerte de un ser querido, un cambio fuerte, una pérdida, algo, un acontecimiento. Te toca un terremoto de verdad y sufriste un... quedaste atrapado, tocamos madera, no queremos que nos pase. Entonces, sí es normal que ante una crisis se dispare más esta ansiedad, empieza a pasarte en forma más recurrente. Sí, es totalmente normal y eso es porque desarrollamos de alguna forma un trastorno de estrés postraumático. Y es que cuando tenemos un episodio en nuestra vida, normalmente suele suceder en edades tempranas, infancia, adolescencia, pero también ocurre, evidentemente, en edades adultas, cuando nuestras habilidades para afrontar lo que nos está sucediendo son menores al evento per se, desarrollamos un estrés en ese momento muy elevado asociado a esa situación. De manera que en el futuro, cuando estamos viviendo algo que nos recuerda a eso, ya sea un olor, ya sea el mismo lugar, un lugar parecido, ya sea la canción que estaba escuchando en ese momento, se dispara ese mecanismo de defensa que es la ansiedad en este caso. Si te asaltan y pues ya, todos los días estás cuidándote y tienes ansiedad porque te van a volver a asaltar, te golpean y se multiplica. Exactamente. Por eso, cuando hay un trastorno de ansiedad, dependiendo de dónde suceda, también se asocia y se regenera otro trastorno ahí. Por ejemplo, las fobias específicas como la agorafobia, que es la más común, que es miedo a salir a la calle, suele estar muy relacionada con las personas que tienen trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trastornos de ansiedad o de los ataques de pánico suceden estando en la calle. Entonces, tienden a tratar de evitar. Si, como decías antes, el episodio te sucede en un avión, empiezas a desarrollar miedo a los aviones, que sería aerofobia. Si te pasa hablando en público, desarrollas glosofobia, que es miedo a hablar en público. Glosofobia se llama. Glosofobia. Ok. Del griego glosofobia, lengua, fobia, miedo. Interesante. Y, por ejemplo, a ver, no quiero desviarme, pero la gente, yo, por ejemplo, me gustan las alturas. He vivido en edificios muy altos, me gusta viajar en avión. Pero si el espacio está abierto, tengo una fobia, pero nunca me he caído en un precipicio. Y no puedo soportar, estuviéramos en un lugar alto y tú te acercas a la orilla, me tiro al suelo, hago algo, no puedo. No puedo ni acercarme a los precipicios, ni ver que alguien se acerca a un precipicio. Eso te da vértigo ver que se acercan o que te acercas. Pero si hay una ventana, si estoy en un avión. Te sientes protegido. Algún día viví en Miami, viví en un piso 66 y yo feliz ahí en las nubes. Pero no me podía salir al balcón porque... Pero nunca me he caído. ¿Por qué tengo esa ansiedad con la altura? ¿A quién la puede tener con el fuego, con las arañas? Tengo un amigo que no podía subirse a los elevadores, no podía viajar en el auto con las ventanas arriba, tenía que bajar las ventanas. Pero ninguna de estas personas, en las que me incluyo, nos pasó algo. O recordamos, no recordamos que nos haya pasado algo. Pero luego en las memorias tempranas pueden haber eventos que a lo mejor no era un precipicio, pero sí para un niño era de una mesa al suelo. Podría ser un recuerdo que está guardado en tu subconsciente. O también podremos analizar otras vertientes que dicen que hay memoria genética también de nuestros ancestros, que son seis generaciones atrás, tres demostradas científicamente que afectan. Si mi abuelito lo tiraron del precipicio, ya valí. Bueno, no exactamente, pero sí, así como heredamos la naricita de nuestro abuelo y dicen, ay, te pareces muchísimo a tu abuelito, también heredamos factores de personalidad. Claro, espérate, pero eso del abuelo no era buen ejemplo. Porque si se mató, pues como engendró a, como embarazó a la abuela. No, sí, ya. Tendría que haber pasado el trauma primero, que se hubiera caído y lo sobrevivió. Ah, muy bien, sí. Ya, ya, ya. Es que si no les permita, pues se fue con el abuelo. Sí. Entonces, ya, ya entendí. Pero bueno, dentro de eso, pues está en tu memoria genética. Las células tienen información. Seis generaciones. Tres demostradas científicamente. Tres demostradas científicamente y otras tres ahí en... En proceso. Muchísima literatura al respecto, pero pues no tanto. O sea, que ni siquiera tenemos que irnos al tiro larguísimo de las reencarnaciones. Yo en otra vida fui esclavo y me aumentaron de la pirámide de Egipto. Nada que ver. O sea, aquí, o sea, nego es que sí, tampoco no también. Sí. Todo mundo en una regresión, todo mundo fue rey, prostituta, esclavo. Nadie fue mesero. Ese es el ego. Todo mundo vivió algo dramático. Reina o prostituta, eso es clásico. Sí, todos fuimos Napoleón. Todos fuimos. Hay una abuela de Napoleones. ¿No? Bueno. Sí. Hay varios Cristos que he conocido por ahí ya también. Bueno, pero entonces ni siquiera tenemos que irnos al tiro de que existen las reencarnaciones o no. O sea, está comprobado. Tres generaciones comprobadas que si se vivió algo así. Por ejemplo, alguien, a un bisabuelo, lo encerraron. Y entonces el bisnieto puede traer problemas, miedo a estar encerrado. Sí, trae lo que se llama predisposición genética. Puede que se desarrolle o no. Esa claustrofobia. Ay, sí, con mis problemas no podía ahora conocer la abuela. No es que eso ya multiplicó todas las posibilidades. Bueno, y a eso le sumamos también las experiencias tempranas de vida, por supuesto. Sí. Los aprendizajes, los traumas que nosotros vivimos en nuestra propia vida. Pero bueno, no es para alarmarse, es solamente para saber que muchas veces la responsabilidad es nuestra de cortar con eso, ¿de acuerdo? Y pues que aunque venga de mucho tiempo atrás o que pueda, o sea, le estamos dando una explicación, más no significa que por ahí vamos a solucionarlo. Solo significa que entendemos que esto no es mío y ahora me responsabilizo de que lo estoy sintiendo y cómo puedo afrontarlo. Sí, entender o encontrar la explicación no es sanar o tener un trauma muy bien analizado y muy bien explicado y lo sigo teniendo. Exacto. ¿Y se pueden, esas ansiedades se pueden quitar? O sea, la gente que tiene, que le da ansiedad a una araña, que un espacio cerrado. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Las fobias se pueden quitar? Sí, las fobias tienen un tratamiento específico, principalmente con terapia cognitivo-conductual y... No te van a enseñar, si tienes miedo a las arañas, no te van a encerrar en un cuarto con arañas para que se te quite. Pues eso es un tipo de terapia que se llama inundación, ¿sí? Pero súper, súper agresiva. Sí, en la cárcel la han de dar ahí, ¿dónde la dan? Es un tipo de... ¿En serio? Sí, sí, cada vez se usa menos, pero sí, existe un tipo de terapia que se llama inundación y es que te exponen al estímulo, ¿de acuerdo? Pues en vivo, hasta que lo supere. La ansiedad se dispara, pero cuando llega al máximo punto, solo puede empezar a bajar. Entonces es una técnica que se usaba mucho antiguamente, ¿de acuerdo? Suena antiguamente. Y era efectiva, pero muy agresiva. Ahora el sustituto se llama desensibilización sistemática, que es que te exponen de manera progresiva al estresor, al estímulo que te da miedo, a la araña, al avión y primero en imaginación. Ok, ok. Entonces se puede ir disminuyendo esa ansiedad. ¿Quién de ustedes, a ver, estoy en encuestas? Pues ya saben que yo, las encuestas y yo... Le preguntamos así en mexicanos. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen alguna fobia que les da ansiedad? Arañas, espacio cerrado, precipicio, los hombres, no sé. El matrimonio, por ejemplo. Alguien en mi pasado tuvo que haber vivido un matrimonio terrible porque tengo una ansiedad con eso. Ok, bueno. ¿También puede ser así a situaciones? Sí, pero es que hay que diferenciar una fobia. Es un miedo intenso e irracional a algo que me lleva a evitarlo. No es como que no me gusta el matrimonio o no me gusten las arañas. No, es como que me aterra, me puedo llegar a desmayar aquí mismo si tengo una araña. Sí, sí, mi hijita. Sí, mi hijita. Sí, yo oigo la música de las bodas y siento que me desmayo. Hay que explorar por ahí qué es. No, no es tanto. No. Ok, pero entonces se pueden trabajar. Sí, claro. Y al trabajar en estas fobias, regresando al tema, puedo disminuir la ansiedad porque a lo mejor la ansiedad la tengo focalizada del, por ejemplo, del 100% de ansiedad que puedo experimentar en mi vida, puede estar focalizada en ciertas cosas específicas de donde viene gran parte de esa ansiedad. Correcto, sí. Entonces todo se puede trabajar. Todo. Ahora, regresando al otro tema, cuando fallece alguien, cuando la gente, los soldados que van a la guerra, una mujer que fue violada, una persona que estuvo en un terremoto, alguien que le secuestraron a alguien, le robaron algo, un amigo que te traicionó, te robó el dinero, no sé, algo así. Cuando viene un momento que es un shock, que es una crisis, entonces los ataques de ansiedad por una temporada se pueden presentar más seguido. Por una temporada, después del episodio e incluso por el resto de la vida, si no se llega de alguna manera a trabajar. Ok. Vamos a una pausita. ¿Qué tal si después de la pausita nos puedes guiar cómo gestionar un ataque de ansiedad? ¿Alguien ha vivido un ataque de ansiedad aquí en el público? Sí. Levanten la mano quién ha vivido un ataque de ansiedad. ¿Quién no ha vivido un ataque de ansiedad? ¿Quién tiene ganas de que le dé uno para poder participar en la encuesta? No, la mitad del público dijo que sí. Pero se presentan cuando viene una crisis fuerte. Ok. Cuando regresemos nos guías. Claro. Nos llevará de la manita. Una pausita. Continuamos en el podcast. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora, continuamos con el podcast. Y estamos de regreso. Soy Omar Contonio Regil. Seguimos en el podcast. Sara Benito, hablando del tema de la ansiedad. Yo no conocía los ataques de ansiedad hasta que falleció mi mamá. Durante el primer año del fallecimiento de mi mamá, me despertaba en la noche sintiendo que no podía respirar. Y me levantaba y yo decía, espérate, sí puedo respirar. Pero mi mente decía, ¿y si nos asfixiamos? Yo hablando conmigo, ¿no? Pero espérate, ¿puedo respirar? Y como había aprendido mindfulness y todo esto, simplemente respiraba y decía, estoy respirando. Pero era horrible, es la cosa más horrible que he sentido, la angustia más horrible que he sentido en mi vida. Eso es común, es normal que se presente. Bueno, se presenta, mas no es normal. No sería ideal que se presentara atrás de una pérdida de un ser querido. No tiene que presentarse. No tiene por qué presentarse. Si se presenta es precisamente porque lo viviste, es como una situación traumática. Que es con todo el sentido. Hay personas que tienen ataques de pánico después de vivir un episodio traumático. Y entonces, pues es muy incapacitante. Ataque de pánico y ataque de ansiedad. Es lo mismo. Es la misma cosa. Y por qué se da esto de no puedo, a ver, este síntoma cuando se da esto de no puedo respirar, o y si no puedo respirar cuando sí puedes respirar, ¿eso es común? Sí. O sea, cuando tienes un ataque de pánico, la sintomatología más común es que sientas que no puedes respirar, que tus pulsaciones, tu corazón va al 200%, entonces crees que te va a dar un ataque, perdón, un ataque al corazón, un infarto. Sientes que te estás muriendo, sientes que te estás desrealizando, es decir, que te estás saliendo de tu cuerpo. Tienes un temor horroroso a enloquecer, ¿sí? Y como el cerebro no sabe darle respuesta a esto que está pasando, pues piensa que se va a morir. Entonces, pues entran en pánico, por decirlo así, entran en caos y entonces se multiplica la sintomatología. Las consultas de cardiología están llenas de personas con ataques de pánico creyendo que les está dando un infarto. Porque son muy, muy similares los síntomas, como esta congestión en el pecho, este dolor en el brazo, de acuerdo a la dificultad para respirar, para tragar, incluso para, pues, por supuesto, hablar. ¿Se da algún otro síntoma que sea común? ¿Respirar? ¿Siento que me voy a un paro cardíaco? ¿Qué más se puede presentar? Sudoración, sensación de desmayo, miedo. O sea, se denomina el trastorno de ataque de pánico, se denomina como miedo a tener miedo, o sea, miedo al miedo, ¿sí? Entonces siento un miedo irracional muy, muy fuerte y a veces puedo asignarlo o decir, bueno, creo que puede ser por esta situación, pero en ese momento es un miedo a poder tener una pérdida súbita de control sobre mí mismo. Ok, estos tips que quiero que Sara nos dé, lo mejor posible, porque obviamente cada síntoma, cada persona lo puede vivir de forma diferente, súper importante, porque si no lo has vivido y te llega a dar y tienes esta información, te puede ayudar muchísimo. Si yo no hubiera estudiado o practicado el mindfulness, que es venir al presente, es respirar, cuando inhalo siento o sé que estoy inhalando, es muy sencillo, cuando exhalo sé que estoy exhalando. Si yo no hubiera tenido esa herramienta, yo no sé qué hubiera hecho, porque sí sentía que me estaba volviendo loco, me levantaba solo y caminaba a la ventana y ¿qué hago? O sea, si no tienes herramientas para gestionarlo, sí sientes que te estás volviendo loco, que te estás muriendo, es horrible. Sí, 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 esa sensación de desesperación, de no sé qué hacer, justamente es el miedo al descontrol. Hay que aprenderlo a gestionar para prevenir, sobre todo, que sucedan los episodios. Porque una vez que estoy en un episodio, la manera de trabajarlo es totalmente diferente. De hecho, la propuesta que voy a contar es un poquito, puede sonar incluso contra natura, pero es lo que más efectivo está siendo a día de hoy. Claro, y puede ser que te toque tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu abuelo, alguien, un amigo, un desconocido, no sé. Sí, también tenemos que saber acompañar a esa persona. Acompañando a esa persona. Sí, no es diciendo cálmate, cálmate, no. No, porque el cerebro no entiende la palabra no. Entonces, si yo le digo, no te estreses, no te pongas nervioso, si no entiende la palabra no, ¿qué le estoy diciendo? Ponte nervioso, estrésate. Sí, eso es lo peor que podemos hacer. Cuando alguien está en cualquier tipo de crisis, decirle cálmate, cálmate, no, no, tranquilo, tranquilo. Sí, es sentarte a su lado, respetar, acompañar y en todo caso preguntar, estoy aquí para ti, si me necesitas, aquí estoy. Preguntar en qué te puedo ayudar y respetar el proceso del episodio. Ok, llévanos de la manita. Estamos en un ataque de ansiedad. Abrimos los ojos, sentimos que no podemos respirar o que nos va a dar un paro cardíaco, pero no nos está dando. O sea, ahí te das cuenta y no, sí puedo respirar, pero siento que no puedo o tengo miedo a no poder respirar. Estoy en el ataque de pánico, ¿qué hago? El problema cuando sucede la primera vez es que no sé qué me está pasando. Entonces, ahí tendemos a ir a un doctor y está perfecto. La segunda vez que me sucede, yo ya sé que estoy teniendo un episodio de pánico. Cuando yo ya sé que es un episodio de pánico, ¿de acuerdo? Porque luego se pueden confundir con otras cosas. Entonces, es importante saber que estoy teniendo un episodio de pánico y ¿qué hago en ese momento? Sí, porque el doctor es ya después de que pasó el episodio. O sea, en ese momento sales corriendo al doctor. ¿Pero qué haces en el momento? En ese momento, mi propuesta es justamente entregarte al episodio. Es decir, estoy sintiendo esa ansiedad. Permítete sentirla, permítete experimentarla en ese momento. Aterriza las sensaciones del cuerpo, que son lo más desagradable que te puede estar pasando en este momento. Pero solo cuando te entregas, el pico de la ansiedad, cuando empiezas un ataque de pánico, es así. Y cuando te entregas, empieza a bajar. Tarda. Suele ser un episodio de 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero tarda en bajar, pero baja. Que se sienten eternos. Sí, pero si no hago eso, si no me entrego a ese momento, ¿de acuerdo? Si no me dejo de resistir a la ansiedad, el episodio se hace mucho más largo porque la ansiedad está arriba. Es como esto que dicen de que lo que te resistes persiste, pues ahí, ahí se mantiene el episodio. Entonces, yo pongo siempre el ejemplo de imaginarte que estás tratando de nadar. Si tú quieres flotar en el agua y te pones a patalear, si te resistes, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que te hunde. Pero si te entregas a ese momento, tu cuerpo flota, ¿sí? Entonces, lo que yo recomendaría es, en ese momento no puedes hacer nada más que entregarte ese momento para que la ansiedad empiece a disminuir. Pero no con la expectativa de ya disminuye, ya vete de aquí. No, sino más bien como un me entrego a este momento, ¿de acuerdo? Me permito darme cuenta de que lo que me está pasando no es tan grave como mi mente me está haciendo creer, ¿sí? Y que estoy a salvo. Estoy en mi cama, estoy en mi casa, estoy bien. Estoy aquí, presente. Tratar de regresar a ese momento, ¿de acuerdo? Presente es lo que nos va a ayudar a que el episodio sea más corto. Ahora, lo que tenemos que aprender también es a prevenir esos episodios. ¿Se pueden prevenir? Sí, sí se pueden prevenir, pero con un estilo de vida equilibrado. Muchas veces la ansiedad nos trae un mensaje, nos está diciendo para cada quien una cosa diferente, ¿verdad? Es como escuchar eso que nos quiere decir la ansiedad. Es necesario para que podamos saber por dónde empezar a trabajar. A lo mejor la ansiedad me está diciendo que estoy desvelándome mucho y que necesito dormir o que no estoy atendiendo mis necesidades físicas. Al final estoy hecha con dos piernitas para mover mi cuerpo y estamos hechos cada vez más sedentarios, personas más sedentarias, personas que ya no se mueven como nos movíamos antiguamente. Entonces necesitamos hacer actividad física. Quizás ese es el mensaje para mí. Quizás el mensaje es no te preocupes tanto de estos problemas que pueden estar en tu cabeza nada más, sino ocúpate de los que puedes hacerte cargo. Pueden ser muchísimos mensajes, pueden ser todos los anteriores, cada quien tiene el suyo. Lo que pasa es que la ansiedad es como un mensajero. Si te toca la puerta de tu casa y no le abres, al día siguiente va a venir con más fuerza hasta que quiera escuchar ese mensaje. Y cuando lo escucho ya comprendo qué es lo que me quiere decir, atiendo lo que me quiere decir y con las estrategias previas que también podemos conversar ahora, que son justo como decías, el mindfulness, el momento presente, es súper importante aterrizar en el aquí y el ahora. Técnicas de respiración, técnicas de relajación muscular progresiva y una técnica muy buena de Jacobson, que es muy sencillita. La podemos utilizar en cualquier momento, tanto de una manera más discreta como de una manera un poquito menos discreta, dependiendo de si estamos solos o no. Que es tensar una parte de mi cuerpo en este momento. ¿Qué no lo hacemos ahorita? ¿Sí? ¿Lo quieren hacer? Sí. Venga, venga. Vale. A ver, guíanos. Si están manejando, están escuchando el podcast, ojo, ya tienen mucha tensión en el tráfico, no se me vayan a poner ahí a chocar por andar haciendo ejercicios, ¿no? Pero si no estás haciendo nada que implique un peligro, sigamos el ejercicio. Sigamos el ejercicio. Es muy sencillito. Lo que tenemos que hacer es buscar primero, pues, una parte, de acuerdo, del cuerpo que queramos tensar o con la que queramos empezar a sentir esa relajación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con los brazos, ¿de acuerdo? Con las manos. Lo que vamos a hacer es estirar los puños, ¿de acuerdo? Tensarlos bien, bien, bien. Apretarlos, sí. ¿De acuerdo? Estirarlos. Voy a empezar a tensar toda la parte del contrabrazo hasta el hombro. Voy a sentir o imaginar que con la parte de mi puño estoy tocando el extremo de la pared. Y voy a hacer con toda mi fuerza lo más que pueda en tensión durante 10, 9, 8, 7. A medida voy acercándome al número cero, tenso más y más. Y, por ejemplo, en tu caso, Marco, hazte tantito los brazos para allá, tensa, tensa. Porque cuando llegue a cero, lo que vamos a hacer es relajarlos totalmente en el tronco del cuerpo. ¡Ay, qué rico! Ahora lo que tenemos que hacer es observar la relajación que está sintiendo mi cuerpo. Sí. Entonces vamos a poder observar o canalizar esa relajación y nuestras células al final están entendiendo, estamos mandándoles ese mensaje al cuerpo de que ese es nuestro estado, relajado. Entonces podemos volver a hacerlo con otra parte del cuerpo. Cuando ya tengamos mucha más práctica, lo que podemos hacer es tensar todo, todo el cuerpo. Si estamos en una reunión pública, a lo mejor no queremos estar así, ¿verdad? Pero podemos hacerlo con el puño solamente, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer con la mano solamente y tensar todo el cuerpo, todo el cuerpo, todos los músculos y relajarlo. Esa sensación de relajación, ¿de acuerdo? Ese estado de relajación que es como una especie de hormigueo en el cuerpo que empezamos a sentir después, nos está, si prestamos atención, mandando el mensaje al cerebro de que estamos así, estamos relajados. ¿De acuerdo? Entonces es una técnica, se trabaja mucho en psicoterapia para empezar a inducir estados de relajación. Otra técnica que puede ser es... Me encantó porque aparte, digo, con cuidado, pero hasta si vas en un camión, en el metro, en el Tren Maya, ¿dónde andes? Dónde sea. Y se quedó parado cinco horas ahí, pues ahí puedes hacerlo en muchas y diferentes ocasiones. Sí, sí, sí. Yo la uso muchísimo para dormir, por ejemplo, cuando veo que estoy estresada. Para dormir es el mejor momento también tensar todo el cuerpo porque, pues, sí ayuda muchísimo a relajar y en consecuencia conciliar el sueño. Entonces, en vez de pelear con la tensión, haces lo contrario. No solo te rindes, sino en este caso es, me voy a tensar más. Exacto. O sea, eso no es, ojo, eso no es durante el ataque de pánico. No, esto es preventivo. Preventivo. Sí, es decir, son herramientas que tengo. Digamos que el ataque de pánico, cuando yo ya lo conozco, cuando ya me ha dado, lo puedo poner como en un semáforo. El rojo es el ataque de pánico, el naranja es que está por llegar y el verde es un estatus en el que estoy bien. Aquí, este tipo de estrategias la tenemos que preparar o practicar en el día a día cuando estamos en verde. Pero tenemos que estar observantes a que cuando yo ya estoy en naranja, ahí también las puedo utilizar porque ya me voy conociendo. Sé que si no las utilizo, puede que vaya rojo. Y ese es el episodio en el que me tengo que entregar. Esa es la propuesta. Eso es prevenir. Preventivo. Me encanta porque cuando no puedes dormir en la noche, estás tratando de dormir, tratando de dormir, no puedes dormir, pues mejor te levantas o ahí mismo acostado puedes apretar así el cuerpo. Y ya cuando tengamos como más dominio de esa técnica de relajación, podemos combinarla con otras, con la respiración, con la, digamos, mente en blanco, vamos a decir, o con la repetición de una palabra, un mantra, lo que le funcione. Ya. Está bien, porque en vez de pelearte, lo aceptas y dices, ok, voy a trabajar con esto. Y ahí es donde obtienes normalmente el resultado. Exacto. Ok, ¿qué otra técnica venía? Estabas platicando de otra. Otra técnica. Para prevención, prevención o gestión. Pues esta es muy común, pero no es una técnica como tal. Son hábitos que, por ejemplo, cantar. Cantar es una técnica maravillosa. ¿Por qué? Porque estimula el nervio vago. El nervio vago es un nervio que vaga por todo el cuerpo. Es un nervio craneal que empieza aquí y termina en el abdomen. Es un nervio que se diversifica en esta zona. Entonces, cuando lo masajeamos, de acuerdo, detrás de las orejas hacia abajo, estamos estimulando de esta forma. Si van manejando, no hagan esto. Ajá. No. Es que siempre digo, porque hay gente que pone el podcast en el carro, ¿no? Ok. Ahora sueltan el volante. Estimular aquí. Ajá, atrás. Estimular aquí, estamos estimulando el nervio vago. ¿De acuerdo? También lo hacemos a través de la vibración gutural del canto. Entonces, cuando nos ponemos a cantar, estamos estimulando el nervio vago. Y es un nervio responsable de los estados de relajación. ¿Sí? También podemos, por eso funciona mucho también la repetición de mantras, la vibración. ¿De acuerdo? Eso también podría funcionar. Un mantra es una palabra que puedes repetir una y otra vez. Por ejemplo, el OM es el más conocido OM. Esa vibración, cantar. Todo eso nos ayuda muchísimo a esa estimulación de ese nervio vago que está muy íntimamente relacionado con la disminución de la ansiedad. Es lo que hacen los tibetanos, ¿no? Los monjes tibetanos. ¿Qué es lo que hacen? Sí. Lo hace súper bien. Lo hace súper bien. Fui monje tibetano en otra vida. O mi tatarabuelo fue el monje tibetano. Y traje ahí esa herencia genética, ¿verdad? Me encanta. Hay que hacer un episodio solo de eso. Sí, súper relajante. Sonidos relajantes de Marco Antonio. No. Es que me ha tocado verlos. Luego andan de gira. Precioso. Y se presentan y es una meditación ahí constante. Y es precioso. Sí, es precioso. Sí, sí, sí. Pero es porque es como un masaje en la garganta. Y es como una vibración, ¿no? Por ejemplo, también en los cantos gregorianos, que es completamente diferente. Digo, lo que es más fácil seguirle la onda al monje tibetano que echarte un canto gregoriano, ¿verdad? Estás mucho más calificado. En mi caso sería un berreo gregoriano. Pero también es como muy relajante toda esta música que a veces puede ser como religiosa o espiritual o la música clásica. O sea, puedes encontrar el reggaetón, no creo que te relaje. En general, hablar. Lo importante es hablar. De hecho, está demostrado que el 20% de la mejora en psicoterapia es por hablar. Es solamente por el mero hecho de expresar lo que estamos sintiendo y por estimular el nervio vago. Entonces, vayan a terapia o hablen o canten o hagan lo que quieran. Pero eso ayuda muchísimo. Yo hablo mucho con mi perro. Muy bien. También. Y me contesto. Yo solo. Doble estimulación. Sí. Le hago mi voz y la voz de peo. Ay, papá, ¿ya quieres salir así? Sí, mi amor. Sí, ya vamos. Bueno, fantástico. ¿Quién lo quiere? Tú me quieres, papá. Ok, ya. Ah, pero sí es relajante. Sí. O sea, es parte de, ya sé que se ríen, pero los que tienen perrijos o gatijos me entienden. Pero sí he visto que hay estudios que dicen que hablar con tu perro y obviamente contestarte tú solo. Si el perro te está contestando, de verdad, ahí sí urge ir a terapia. Pero bueno, que hablar y contestarte tú solito con tu perro es sano. Sí, por supuesto. Y las mascotas son súper terapeutas. Sobre todo los que vivimos solos, ¿no? Porque si no, ¿con quién hablas? Entonces, hablar, comunicarte. Por eso, irte a un cafecito con un amigo, con una amiga. Ay, vamos a platicar de la vida y cuéntame. Ay, no me digas. O sea, sí te ayuda también. Sí, sí, sí. Y hablar de la vida y hablar de lo que me está pasando también. Porque muchas veces nos callamos lo que nos está pasando. Y hablarlo no solamente ayuda, sino que también nos hace darnos cuenta de que no estamos solos y que podemos encontrar una salida. Lo que callamos, las mujeres, es una serie de televisión. Ok, sí. Y no es bueno callar. Ok, me dice, yo nunca la he visto. No, no la he visto, pero ¿sabe qué? Lo que callan los hombres, sobre todo, porque las mujeres tendemos a hablar más. Sí. De lo que nos pasa. Los hombres tienden a guardarlo un poquito más para ello. Yo no. Bueno. Yo sí me suelto. Yo sí no tengo problemas con eso, pero sí entiendo. Sí, la mayoría. La mayor parte de los hombres no expresan sus emociones. Entonces, si te expresas más, también eso te puede ayudar. O sea, todo esto puede ayudar a prevenir un ataque de ansiedad. Si tuviste una pérdida fuerte, entonces llorarlo y sacarlo y decirlo, eso puede prevenir un ataque de ansiedad versus guardarte el dolor, guardarte el luto. Sí, 100%. Y vas y te encierras. O sea, es energía que por algún lado va a salir. Sí, porque cuando me lo callo, de alguna manera, exacto, por un lado va a salir, pero va a salir cronificado, ya haciéndose mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Porque no lo atendí en su momento. Ese es el mensajero que estaba tocándonos la puerta y que no le quisimos atender. Ok. Está muy interesante. Vamos a una pausita y cuando regresemos, para cerrar el podcast, me encantaría que habláramos de otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad social. Que es a la gente que le provoca ansiedad ir a lugares nuevos, con gente nueva. ¿Cómo describirías la ansiedad social antes de la pausa? Sí, pues es justo lo que acaba de decir, miedo a relacionarme con otras personas. Puede ser de pública uno, una persona o 50. Sí, el estar en espacios con otras personas es ansiedad social y está íntimamente relacionada también con el miedo a hablar en público. Ajá. Y hay gente que de plano no puede funcionar, o sea, va ahí y se inhibe y no puede, no puede. Sí, sí, sí. Y se queda, se encierra en casa y yo no voy a ningún lado y todo. Ok. Después de la pausita, hablaremos de la ansiedad social y también de cómo prevenirla o cómo manejarla, cómo gestionarla y consejos finales. Está con nosotros Sara Benito aquí en el podcast. Ya volvemos. Las enfermedades silenciosas pueden ser las más peligrosas y las que ignoramos más a menudo. Por eso, en el mes de la neuropatía, quiero invitarte a escuchar a tu cuerpo y prestar atención a las señales que te envía. Si tienes diabetes o eres adulto mayor y has tenido hormigueos, entumecimientos y calambres, especialmente en tus extremidades, es muy importante que acudas al médico y hables sobre estos síntomas, ya que podrían ser síntomas de neuropatía. La neuropatía es el daño de las terminales nerviosas que se extienden por todo el cuerpo. Su función es informarte sobre los estímulos de tacto y temperatura que te rodean para protegerte de posibles lesiones. Cuando estas terminaciones nerviosas se dañan y dejan de funcionar correctamente, puede manifestarse en dolores inexplicables o pérdida de sensibilidad. Por ejemplo, una herida en el pie que no se siente y no se trata, puede desencadenar una infección grave que resulte en pie diabético. Por eso es que es muy importante, de vital importancia, hablar del tema. En este mes de la neuropatía, junto con Neurobión, queremos crear conciencia sobre esta condición y la importancia de su detección temprana. Escucha a tu cuerpo, no ignores los síntomas y busca la ayuda médica adecuada. Cuidar tu salud es fundamental para una vida plena y activa. Aquí estamos de regreso en el podcast. Sara Benito, experta en psicología, aquí está en terapia, aquí está la gente. ¿Les dio ansiedad social venir a la grabación del podcast? ¿Sí? No, sí, algunos. Te da menos ansiedad cuando sabes que es una tribu predecible, ¿no? O sea, es que hay cierta gente que piensa de cierta manera, que se parecen más a ti. Y lo grave es cuando voy a ir a un lugar desconocido donde a lo mejor van a querer que yo hable de lo que no quiero hablar. Por ejemplo, las navidades con la familia. Porque a veces tu familia no la ves mucho tiempo durante el año y te van... Ay, ¿por qué no te has casado? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cómo andas con tu marido? Y no sé qué... Y empiezan a hacerte preguntas sin... Oye, espérate, hablemos del puré de papas, algo más sencillo, ¿no? ¿Pasa hasta con la familia? Sí, sí, pasa con la familia porque las personas que tienen ansiedad social tienden a tener dificultades para relacionarse con cualquier persona. Puede ser de las amistades, les cuesta hacer amistades, de la familia, que podría ser como lo que decías, la tribu, pero por supuesto también pasa, sobre todo con esos familiares más lejanos que ves solamente en Navidad. Y que te hacen preguntas a quemarropas, súper incómodas. O sea, espérame, ¿no tenemos una relación cercana o como para que me preguntes eso? ¿Por qué no te has casado? ¿Qué te importa? ¿No? ¿No? ¿Por qué sigues casado tú? A ver, a ver, a ver tú dime. ¿No? Se ve claro que entre tu mujer y tú ya no hay nadie. ¿Para qué sigues ahí? A ver, a ver. Ay, mijito, ¿no? Sí, total. Entonces, es la ansiedad, no es la ansiedad de estar con otra gente, es la ansiedad de expresarte, a que te hagan preguntas, a tener que explicar cosas que no quieres explicar. ¿De dónde viene la ansiedad social? Sí, la ansiedad social es muy parecida a la ansiedad de hablar en público. El tener que expresarte ya es la ansiedad de hablar en público, pero va de la mano. Y la ansiedad social te puede dar solo por el mero hecho de estar en un lugar con más personas, por ejemplo aquí, ¿sí? Por el mero hecho de estar, aunque no seas el centro de atención, aunque no estés participando, ya puedes estar teniendo ansiedad social. Y es por ese miedo, irracional además, de creer que estás siendo el centro de atención, que todo el mundo se está fijando en ti. Estás teniendo miedo a ser juzgado, a ser humillado, y tienes un gran temor a que observen, porque sientes que están observando todos y todos y cada uno de tus defectos. ¿Sí? Como viniste vestida, están fijándose de que el pelo no lo tengo bien puesto. O sea, están obsesionados con que todo el mundo se está dando cuenta de sus errores. Y tiene que ver principalmente con los problemas de autoconcepto, de autoestima. Tiene que ver también con una necesidad de perfeccionismo extrema. Son personas que quieren que todo salga perfecto. Tengo que ir impoluto. Tengo que decir la palabra precisa, en el momento preciso. Si me preguntan, tengo que decir algo. No voy a responder cualquier cosa. Tengo que decir algo que impacte a todos los que me están preguntando. ¿Sí? Son personas que tienden a tener también... ¿Quieres decir algo ahí? No, no, no. Estoy pendiente. Me dice si hay una película que está ilustrando lo que tú dices. Tú sigue. También tienden a tener como una relación con un estrés postraumático de una situación que hayan podido vivir en alguna edad pasada. Por ejemplo, en la infancia tuvieron en el colegio una situación donde se rieron de mí. Entonces ya, de alguna manera, asocio eso con lo que me está pasando. Pues todo el mundo aquí se está riendo de mí por algo. No sé por qué. Pero mira, aquellos dos se están riendo. Seguro se están riendo de mí. ¿Sí? Entonces empiezo a creer todo lo que está pasando a mi alrededor como algo personal. Me lo empiezo a tomar todo muy personal. Otra cosa que también está relacionada es la herida de humillación. Que es justamente pues alguna situación donde he sentido bullying o alguna situación en los métodos de crianza donde pues no estuvieron tan presentes como me hubiese gustado que estuvieran. Entonces se remonta a la mente, se remonta a ese momento y empiezo a sentir como esta ansiedad social que se siente igual que la ansiedad. Vamos a decir sintomatología como sudoración, tensión, dificultad para expresarme. Incluso puede ser que taquicardia o tartamudeo. ¿Verdad? Entonces es muy importante que identifiquemos que si estamos sintiendo cualquiera de estos síntomas puede que nos cueste hablar en lugares públicos. Pero cuando esto ya es recurrente y trato cada vez menos de estar presentes en reuniones con amistades o hace rato que no voy, ¿de acuerdo? Puede que sí esté experimentando una ansiedad social. Puede venir, por ejemplo, de la escuela de que te levantabas, decías algo y en el salón te decía ¡Ay! Sí, sí. ¡Qué idiota! De ahí viene mucho. De ahí viene mucho, sí. Porque en la escuela, yo sé que no todos los maestros lo permiten, hay maestros más conscientes que no lo permiten, pero si es como una vez hasta el maestro se ríe de ti. Sí, 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 sí. Digo, a esas edades, de acuerdo, como que los niños no tienen tanta conciencia y se ríen de los demás sin saber el impacto que eso les va a producir, pero el problema aquí está en los maestros. Le hace un daño enorme a un niño cuando te dice ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, ve lo que dijo! ¡Ay, ve lo que dijo! ¡Ja, ja, ja! La burla, la humillación pública. Sí, o no sabe leer en público, o mira lo que dijo, que menuda tontería. O la respuesta fue incorrecta. Sí, sí. O no te ves de la manera en la que yo quiero que te vea, solo por el mero hecho de que, pues a lo mejor este día trajiste la camisa arrugada. Sí, o cuando en la familia se ríen de ti, dices algo en la mesa, en la cena, y todos los hermanos o alguien te hace una... Es humillación pública. El miedo más grande del ser humano es a la humillación pública. Exacto. Ese miedo a esa humillación pública es lo que detona la ansiedad social. Decía un amigo, Blair Singer, un querido maestro, decía que en un funeral la persona que le piden que dirija unas palabras para hablar del difunto, preferiría ser el difunto que hablar en público sobre el difunto. Y si digo algo bien, y si me equivoco, y si no soy incongruente, y si no los conmuevo, y si soy irrespetuoso, y si hago el ridículo. Es la famosa humillación pública. ¿Cómo se sana esto? Bueno, también, así como hemos hablado de estrategias para trabajar con el ataque de pánico preventivo, tenemos que entender que el tema del día de hoy es ansiedad. Entonces, todo lo que estamos hablando son trastornos de ansiedad. Por lo que la ansiedad está presente en todos ellos. Entonces, la misma manera sirve para trabajarlos todos. Hay diferencias que eso, bueno, se ve de manera individualizada, en un proceso terapéutico, en base a la historia de la persona. Pero justo las técnicas de relajación, las técnicas de meditación, eso nos ayuda muchísimo. La visualización, las técnicas se llaman de sensibilización sistemática, que es muy sencilla. Es visualizar el momento donde me voy a exponerme en público. Entonces, el ejercicio consiste en describir al menos tres situaciones por grado de menos a más de ansiedad que me provoca. A ver, vamos a jugar, vamos a hacer el ejemplo. Venga, pues venga. Venga, pues vale. Pues yo en ocasiones... Así como ejemplo, ¿no? Para aprender a hacer la práctica. Venga, vamos a poner... Yo en ocasiones puedo sentirme un poquito abrumada cuando llego a un lugar donde ya todo el mundo está esperando. ¿Sí? Entonces, llega de tarde y ya todo el mundo voltea a ver quién llega. ¿De acuerdo? O sea, estás visualizando lo que puede pasar. Sí. Entonces, llega de acuerdo a esa persona y se siente incómoda. A mí me pasa. O sea, voy a contar. Dijiste algo como en primera persona para que el ejemplo quede más claro. El ejemplo es hay una boda, ¿de acuerdo? Y no llegué a la misa. ¿Sí? Llegué a la fiesta. Nada más. Todo el mundo me está mirando. ¿Sí? Entonces, llego y ahí siento ansiedad. ¿En cuánto? Lo valoro. Vamos a poner. En este caso es en ocho. Siento ansiedad en ocho. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es ponerme a visualizar, ¿de acuerdo? Cómo llego a ese lugar. Y cómo me empiezo a desenvolver con las personas sin ansiedad. En ese momento, la ansiedad va a llegar en imaginación también. Entonces, voy a utilizar las técnicas de respiración para relajar, para calmar y para disminuir la ansiedad. Al menos, tiene que disminuir al 50%. Si disminuyo el 50%, ya me puedo ir al siguiente ejercicio, que es otra cosa que me cause más ansiedad. Quizás en 10. Te toca. ¿Cuál podría ser? En la misma boda, llegamos, no fuimos a la misa, nada más llegamos a la fiesta. Y es mi amigo el que se casa y no me sé el nombre de la novia. Ay, no me sé el nombre. La voy a tener que saludar y felicitarle. Ay, no me sé el nombre. Y si se la tengo que presentar a alguien y no me sé el nombre de la novia. Ay, Dios. ¿Cómo te sientes con eso? Horrible. Horrible. ¿De 0 a 10? Oye, ni siquiera me memoricé el nombre de la novia. Soy conductor de concurso, estoy acostumbrado a que le pongan etiquetas a la gente. Y estoy mal acostumbrado. Ok. No me sé el nombre de la novia. ¿De 0 a 10 cuánto te causa de ansiedad? Si tengo que presentarle a la novia de mi amigo, no, pues 11, mi hijita, 11. 11. Perfecto. 11. Perfecto. Entonces vamos a imaginarnos esa situación. Mi temor a ir a una boda es que no me sepa el nombre de alguien importante, por ejemplo, de la novia, y que tenga, o me encuentre en una situación donde tenga que presentarlo. Ay, no, te doy otro más real, parecido a la novia, en la misma fiesta. Que lleguen y me digan, ay, Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo, mmm. Ok. Eso me pasa muy seguido. Vale. Entonces. Y me da una cosa horrible. Esos 10. Sí, 10. Voy a visualizar cómo salgo adelante en esa situación, cómo busco una estrategia. Ajá. Decirle, eh, ¿qué le puedo decir, no? A esa persona de la que no me acuerdo. Eh, qué palabras puedo utilizar, que sean como algo, como un comodín que me ayude a, o a lo mejor ser directo. ¿Qué le dices? ¿Te acuerdas de mí? Pues no, la verdad veo diariamente un montón de personas, pero me encantaría. ¿Quién eres? Cuéntame de nuevo quién eres. O me encantaría conocerte de nuevo, ¿no? Sí, conocerte de nuevo. No sabes qué les digo a veces, la verdad. Digo, una disculpa enorme que suena sangrón, pero conozco a mucha gente, es imposible acordarme de todos. Digo, llévame a la cajita en donde te conocí. Me encanta. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde fue? Una persona con ansiedad social no podría ser eso. Ah, ok, ok, ok. Entonces, digamos que una persona con ansiedad, eso es una persona a lo mejor, mira, la diferencia entre una persona tímida, timidez, y una persona con ansiedad social es que la persona con timidez se le dificulta desenvolverse en esta situación. Pero una persona con ansiedad social va a hacer todo lo posible por no ir a la boda. Ok. Yo soy de los que no va a la boda. Ok. Por evitarte este tipo de situaciones. Ay, me da mucha projera. Pero bueno, te la imaginas, la visualizas. Ves en visualización, en imaginación, cómo sale todo bien, cómo te desenvuelve bien ante esa situación, cómo tienes a lo mejor la preparación o el ensayo-error. Te pones a preparar y a ensayar cómo salir de este tipo de situaciones porque, como comentas, es algo recurrente, me pasa. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Para empezar a sentirme más cómodo con eso. Ya que en imaginación del 11 que me decía llegue al 4.5 de ansiedad, ¿de acuerdo? Ya estoy listo para afrontar esa situación en vivo. Claro. Sí, sí, pues ya vas a ir, ya tienes que ir, pues ya respiras. Exacto. Y claro, te mentalizas, voy a ir, claro, va a pasar esto, me van a preguntar tal cosa o voy a vivir tal cosa y pues respiro. Y me dicen, sí, tienes razón. O sea, ya flojito y cooperando. Exacto. Si ya vamos a ir, pues, orle, a lo que te trujen. Y me preparo, me preparo el discurso, me preparo qué es lo que voy a decir cuando me pasan esas situaciones, ensayo, qué es lo que puedo decir. No es importante qué digo, sino lo que acabo por transmitirle a esa persona, que es que me importa y que quiero conocerla. Claro. No, que no me acuerdo y que no tengo interés en saber quién eres. Entonces, en vez de ir y, ay, nada más con que no me pase esto, nada más con que, va a pasar. Entonces, mejor aceptas que va a suceder y lo respiras, te preparas y ya cuando sucede, ya estabas preparado para eso. Y aceptaste que va a suceder. Sí. O sea, que es lo mismo de las otras técnicas para gestionar. Es aceptar la realidad, aceptar lo que es, aceptar que está pasando, no estarme peleando con la realidad. Exacto. Aceptar, abrazar lo que está pasando, pero eso no significa conformarme. No. Acepto, abrazo lo que está sucediendo y me preparo para que, pues, bueno, la próxima vez me salga mejor. Claro. Y no tiene nada de malo decir la verdad. No, al contrario. Oye, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que te dije, te acuerdas que te platiqué? No me acuerdo. A ver, cuéntame más, a ver si sí me acuerdo, ¿no? Sí. Y si no me acuerdo, pues mira, no. ¿Cómo es posible? Si yo te dije, está bien, no me acuerdo, ya entendí. No, o sea, una gente muy aferrada, ¿no? Que quiere que te acuerdes a fuerza de lo que te dije, de quiénes son, de lo que te dijeron, de los… Exacto. Pero puedes prepararte una alternativa para ese tipo de personas, que ya la tengas ahí de comodín y la utilices. Mi alternativa es, tengo que ir al baño. Bueno, una un poquito mejor, sí. Un poquito mejor que… No, no se me ocurre, déjame pensar. Pero justamente una alternativa que haga que, pues, no estás queriendo huir, porque eso es huir, eso es… Claro. Está bien, es válida, es válida. Y te vas y te lo vuelves a encontrar en el baño. Te va a ir así. No, así como caricatura, ¿eh? ¿A dónde vas? Sí, pero sería buscar como una manera de transmitirle, me importas, ¿de acuerdo? Gracias por acordarte de mí, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a… Ahora sí, la próxima vez que te vea, me voy a acordar de ti. ¿Cómo voy a hacer esto en este momento? Sin decírselo de esta forma, sino expresándoselo. Digo, no es tan importante como digo lo que dices, sino lo que transmites. Le transmites interés. Claro, y hay que estar preparado. O sea, si vas a ir a un lugar público y si vas a ir a una reunión, ya sabes que te van a hacer preguntas. Yo creo que las fiestas, la Navidad y cosas así, cuando te juntas con la familia, siempre todos tenemos nuestros favoritos en la familia, con que te veas muy bien. Pero siempre ves un montón de gente que nunca has visto. Y entonces es donde empiezan esos… O sea, te mentalizas. Sí, exacto. Si ya sabes que te van a preguntar que por qué esto, por qué lo otro, pues ya sabes que le quieres responder. Pero también es cierto que si yo solo pienso, ay, qué flojera ir a la cena navideña porque me van a preguntar esto. Al final acabo atrayendo también que me lo pregunte. Quizás este año se olvidaron porque pues ya me dieron como un causa perdida, ¿no? Y te voy a preguntar, pues ya sé lo que me vas a responder. ¿Y a poco no les pasa que es la misma pregunta de la misma persona? Es la misma persona de la familia que te hace la misma pregunta cada año, como un disco rayado. Entonces vas tú, nada más con que no me pregunte porque la ahorco… No, entonces es mejor mentalizarme que me va a preguntar. Sí, y al final también entender a la otra persona por qué esta pregunta… No sabrá preguntar otra cosa. No sabe preguntar otra cosa. Normalmente cuando te pregunto, ¿y por qué no has tenido hijos con la edad que tienes, no? O sea, cuando a mí me preguntan eso es como de… Ok, sé que me lo están preguntando. A ver, vamos a jugar. Ok. Yo soy el tío incómodo. ¿Qué onda, mi hijita? Es un tío mexicano del norte que tienes. ¿Qué onda, morra? ¿Cómo estás, mi hijita? Mira, qué bien, qué guapa te ves a mí. Oye, ¿por qué tú y tu marido no han tenido hijos? Bueno, ¿qué quieres que responda? ¿Algo incómodo o algo cómodo? Pues no sé, soy tu tío. Ok. Tú enséñame. ¿Por qué no has tenido…? Mira, buen muchacho, está grandote así. Le saldrían mil monitos, los borquillos. Échense unos tres, pues, para que sí le ha pedido y todo. ¿Por qué no has tenido hijos, mi hijita? Claro que sí, tío. ¿Hay algún problema con el marido? No, no. ¿Hay problema? ¿Hay problema? No, tío, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres que hable con él? Sí. ¿Quieres hablar con él? Habla con él. ¿Por qué no tienes hijos? Sí, es bien incómodo este tío, ¿eh? Ya te puse incómodo. Es incómodo este tío. No, pues le diría, oye, tío, no tengo ganas de hablar del tema, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. No, 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 pero soy tu tío, somos familia. Aquí puedes decir lo que quieras. Esto es para apoyarte. Doy gracias que no tengo un tío así, ¿eh? Pero para todos los que sí tienen un tío así, los compadezco mucho, pero se trata de buscar la manera más cordial. Contéstele a tu tío, no, no le saques, no le saques. Le voy a contestar a mi tío. Contéstele a su tío. Tío, querido, te adoro, ¿cómo te va el trabajo? Cuéntame. No hablemos de mí, no, siempre me estás preguntando por mí. No he tenido hijos. Pues no, porque no los he tenido. Tú cuéntame de ti. Cuéntame de ti, ¿cómo te va? Pues mal, porque estoy preocupado porque no tienes hijos. A veces no duermo. Esta huerca no va a tener, ¿quién la va a cuidar cuando se haga vieja? ¿Quién la va a cuidar? Mira, mijita, ser padre es una experiencia increíble. Cuando yo tuve el primero. Qué bueno, tío, gracias por toda tu sabiduría. O sea, no hay que entrarle. No hay que jugar a lo que el tío quiere jugar o la persona. No, claro que no. O sea, es nada más. O si quieres cortarle, le puedes decir, mira, pues tío, la vida es así. Qué hermoso. No me interesa. Cuando Dios me lo mande. Cuando Dios me lo mande. Cuando Dios me lo mande, pues ya lo tengo y ya le cortas. Luego, luego echarle la culpa a Dios. No, bueno, cuando la vida me lo mande, cuando la vida me lo mande. No, no, pero entiendo el concepto, es no entrarle al juego. Porque si le entras a la conversación, pues ya valió. O sea, ya estás entrando al terreno de esa persona. Sí, no querría ir a esa cena social. ¿No tienes un tío así? No, por fortuna. Por fortuna. Y si sí, lo corto. Todos en la familia tenemos salinas. No, qué maravilla. ¿Ninguno tienes así? No, fíjate que no. Te hace falta uno. No, gracias. Pero sí, fíjate que no solamente irrespetuoso, sino imprudente. Claro que sí. Pero es que va de la mano. O sea, en nuestra cultura latina hay cosas preciosas, hermosas, divinas. Me encantan, o sea, celebro y prefiero nuestra cultura latina mil veces a la anglosajona, que ya la experimenté por 20 años viviendo en Estados Unidos. Allá nadie se mete en tu vida, todos te respetan, pero es frío, 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 frío y distante el tema. Entonces, yo prefiero nuestra cultura y prefiero pagar el precio que es este. Va de la mano de la imprudencia, de la falta de límites, de las faltas de respeto. Va de la mano, va junto con pegado. Y también un poco de la ignorancia, ¿no? No sé qué preguntar. Entonces, pues para mí esto es muy importante y siento que mis preguntas te van a ayudar, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no has podido tenerlos, no? Claro, porque si no tienes hijos no vas a ser feliz. Y yo te puedo ayudar. Te vas a quedar sola. Te voy a dar tips para que los puedas tener, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No están haciendo la tarea, no? O sea, te podría dar tips para... No están haciendo la tarea, mi hijita. Entonces, realmente, eso es lo que te quiero decir. El tío estaría diciendo, o sea, estas preguntas porque tiene un tenor de ayudar, de darte tips. Claro, desde su punto de vista. Exacto, porque cree que tú quieres lo mismo que él quiere, que es tener 500 chiquillos. Claro, entonces, de alguna forma, él siente que todos somos iguales y que tu felicidad es como la de él. Exactamente. Y quiere... Y quiere ayudar, o sea, lo hace con un tenor de ayuda. Quiere ayudarte a que se embaracen. Sí. Sí. Muy bien. Con sus herramientas. Con sus herramientas, que no son muchas. Pues sí, son decirte cómo hacerlo, ¿no? Como que si tú no lo supieras. Ok, entiendo. Oye, Sara, ¿en qué momento la ansiedad crece a tal nivel que ya requiere medicamentos? Ok, cuando la ansiedad está siendo tan elevada y tan disfuncional, es decir, te está impidiendo realizar lo que quieres realizar en tu día a día, ¿de acuerdo? Hay que hacer un diagnóstico. Cuando ya hay un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, ¿de acuerdo? El psicólogo tiene la obligación de derivar a psiquiatría para una valoración, para conocer si necesitas medicamento o no. Muchas veces, cuando la ansiedad es súper incapacitante, es probable que se haga un diagnóstico de ansiedad generalizada, que es el más común, ¿de acuerdo? Y es el psiquiatra el que te hace, pues, la receta para empezar a acompañarte con un medicamento. Esto no quita que vas a dejar el proceso terapéutico, porque el medicamento solo nos va a ayudar con la parte biológica. Sin embargo, la parte psicológica tiene que seguirse trabajando, porque el día que quitemos el medicamento, tenemos que tener herramientas para poder, pues, seguir adelante sin que regrese esos episodios, o sin tener que regresar o crear una adherencia o adicción, incluso al medicamento, ¿ve? Porque los medicamentos muchas veces para la ansiedad son medicamentos, pues, que se toman, pero que sí tienen que tomar muy controladamente. Y también no se les ocurra, ¿de acuerdo?, tomar medicamentos por sí solos, porque, pues, sí, evidentemente van a sentirse mucho mejor, pero luego van a necesitar más dosis de lo mismo, ¿de acuerdo?, para poder tener los mismos resultados. Entonces, siempre que haya medicación, tiene que haber dos profesionales de la mano contigo de salud mental, que son un psiquiatra y un psicólogo, para que pueda haber esa comunicación interdisciplinar entre ambos. Nunca automedicarse, obviamente, y entender que no es para que dependas de una pastilla el resto de tu vida, sino es como una muleta, un bastón, una herramienta que te va a... Estás en rehabilitación. Correcto. Pues, tomo, voy a terapia, voy a terapia, lo hablo, lo gestiono, aprendo las herramientas, practico, mindfulness, todo, y en algún momento, si el médico así lo considera el psiquiatra, puedo tomar una pastilla que me ayude a funcionar. Exactamente. Y para mucha gente esa pastilla puede ser la diferencia entre estar vivos o no. Exactamente. Cuando estamos en ese tipo de casos, para explicárselo mejor a las personas que a lo mejor no entienden el por qué, no le echan ganas y sales adelante solo, es como explicar la miopía, ¿no? Sí. Que antes hablábamos de eso. Bueno, pues, yo tengo unas lentes de contacto, ¿de acuerdo? Estas lentes o lentes físicas, y voy a estar echándole ganas a ver esto que estoy teniendo delante sin lentes. No puedo, necesito las lentes. Las lentes es el medicamento. A veces necesito estas lentes para poder ver, ¿sí? Y ahí lo entendemos perfecto, pero con el medicamento a veces no lo entendemos. Entonces, hay personas que sí están, pues, en unas situaciones, digamos, de riesgo muy altas, que necesitan ese medicamento como ese bastón o esa muleta para poder transitar esa fase y poder luego sentirse un poco mejor. Por eso es el echale ganismo, o sea, andar juzgando a la gente. Ay, échale ganas, sé positivo, no sé qué tanto, sonríe, no importa cómo, aunque no tengas ganas de sonreír, sonríe. No, en muchos casos puede ser. Puede ser, si un médico lo determina, que necesites ayuda de un medicamento, tal cual, temporalmente. Hay gente, bueno, no eres psiquiatra, yo sé, pero hay gente que tal vez lo necesite por un periodo corto o por un periodo largo, pero eso solamente con tu psiquiatra. Sí, o sea, las indicaciones siempre son por el psiquiatra y dependen mucho del caso. Normalmente lo estandarizado es un año de tratamiento, sí, pero hay personas que se sienten bien con un año, no quieren seguir pagando la terapia, no quieren seguir haciendo esfuerzos porque ya la pastillita mágica me ayuda y pues llevo 10 años con el mismo medicamento. Entonces lo que sucede es que ya el día que me olvide tomarlo, se me disparó el ataque de pánico. Claro. Y con un psiquiatra responsable, porque por ahí he escuchado historias de aquellos de, no, tú cuando te sientes mal, tómate las pastillas. No. Y si te acabas, me dices, aquí te receto otras, pero tampoco, eso no sería la actitud correcta. O sea, si hay determinados tratamientos que son con pastillas puntuales para exposición a eventos puntuales, por ejemplo, la persona que tiene miedo a hablar en público, de acuerdo, se puede tomar una pastillita para estar más relajado. O para volar en un avión. Exacto, pero no es un tratamiento como tal. Pero si la ansiedad es recurrente, sí, efectivamente tienes que tomar un tratamiento diario, con una dosis diaria que tiene que ir de menos a más y de más a menos a la hora de dejarse. ¿Algún otro tip que no te haya preguntado? Ya en general, para cerrar ya el podcast, para la ansiedad social, para el ataque de la ansiedad, para prevenir la ansiedad, para sanar la ansiedad, algo más que se haya quedado en el tintero. Bueno, a mí me gustaría decir a todas esas personas que tienen ansiedad que busquen progreso, no perfección. Que la perfección nos lleva justamente a una espiral donde nunca somos suficientes, el miedo se refuerza y entonces la ansiedad se dispara. Y a que busquen ayuda, que busquen ayuda de un ser querido, de un familiar, incluso de una persona especialista en salud mental, porque al contar nuestra historia, al compartirnos, nos damos cuenta de que no estamos solos y de que podemos encontrar una salida. Entonces, básicamente, pues, enfocarse mucho en no ser perfecto, atreverse a ser imperfecto. Claro, entender que equivocarnos es parte del crecimiento. Y necesario para el crecimiento. Necesario, y no tiene nada de malo equivocarte, no tiene nada de malo. Es tu proceso de aprendizaje. ¿Dónde? Yo sé que tú ya no tienes, tú no das citas para terapia, porque luego todo el mundo dice, ay, yo quiero ir con ella a terapia. No, no se puede. Pero lo que sí se puede es que tú has creado una plataforma donde tienes un equipo de gente, ¿no? Que sí, que sí gestiona las terapias. Sí, en cuidadosamente.com. Cuidadosamente.com. Tenemos más de 50 especialistas que son parte de un equipo formado, ¿de acuerdo? De hecho, yo me estoy dedicando mucho más a trabajar con ellos, a seguimiento de casos, a capacitaciones. Y están súper, súper, súper especializados. Tienen doctorados, maestrías y otorgan terapia psicológica para todas esas personas que puedan estar necesitando acompañamiento emocional. Es totalmente online. La plataforma contiene todo, las citas, la videollamada. Y, pues, bueno, si estás buscando ese apoyo profesional, en cuidadosamente.com te podemos ayudar. Ay, pues, si un día necesitan un tío que entre ahí a probar a los pacientes, a ver si ya superaron, me llaman y entro al Zoom ahí. Me encantaría. Con todo gusto. Oye, Sara, ¿y en redes sociales dónde te puede encontrar la gente? En todas las redes sociales nos podrían buscar como Cuidadosamente, Cuidadosa-BajoMente, y a mí en lo particular en LinkedIn con Sara Benito. Sara Benito. Sara Benito. Perfecto. Le damos un aplauso con todo cariño a Sara Benito. Y a su marido que está aquí. Bueno, pues, ¿aprendimos? ¿Sí? Sí. Bueno, ojalá que les haya sido muy útil este episodio del podcast. A mí me encuentran como Marco Antonio y Regina en todas las redes sociales. Entonces, este, y si quieren que les presenta a mi tío. Nadie quiere conocer a tu tío. No existe ese tío, no existe, es ficticio. Nadie lo quiere conocer. Fue un híbrido de varios amigos que tengo y los hice tío ahí. Un smoothie ahí de gente, pero sí, sí conozco gente así. Oigan, este, a Marco Antonio Regil en todas las redes sociales, canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Suscríbanse al canal, campanita, dejen su comentario aquí abajo y díganos qué fue lo más importante que aprendieron. Si están en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, también suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones de un nuevo episodio cada semana. Si les gusta escuchar la radio, están en México. Estamos de lunes a viernes en Radio Fórmula, 10 de la mañana. Programa en vivo, como el podcast, pero en vivo con expertos. Sarita ya estuvo con nosotros ahí en el programa de radio. También en Telefórmula, por cable, Samsung TV, en todo el mundo. Y si quieren, en cualquier lugar del mundo, ver o escuchar el programa de Radio Fórmula, entonces pueden bajar la aplicación de Radio Fórmula. Van a sus apps y bajan Radio Fórmula. Y ahí nos encuentran, la frecuencia 104.1 o en Radio Fórmula.mx. Esos son los avisos parroquiales. Y con eso nos despedimos. Gracias al Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto aquí en Ciudad de México, que tiene una súper ubicación para cuando vengan de visita a la Ciudad de México. Y gracias a nuestras alumnas y alumnos hermosos que estuvieron aquí. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. Gracias, Sara. Gracias, Marco. San Pablo Natural, no bajes la guardia. Refuerza tus defensas. Presentó. Neurobión presentó. Gracias. 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 Gracias.